El año es 1999. Esa oración me lleva de regreso al jardín de niños, cuando tenía cinco años, donde solíamos leer la fecha en la pizarra todos los días. Sin embargo, el año 1999 existe como una mancha en mi mente, como un recuerdo que no desaparecerá sin importar cómo trate de olvidarlo. 1999 marcó el año en que perdí mi primer diente, mi primera vez en un avión, y desafortunadamente, la temprana pérdida de mi inocencia infantil. Ese recuerdo que se niega a ser borrado, comenzó con ese nuevo, o antiguo, televisor. En ese momento, Pokémon era la última moda en llegar a la escuela. Cartas Pokémon, juegos, pegatinas, y el más popular, el programa de televisión. Entonces, por supuesto, cada vez que llegaba a casa desde la escuela, me quedaba pegado en la televisión hasta que Pokémon aparecía a las cinco. El único problema era que mi papá veía las noticias a las cinco y media, y los episodios de Pokémon eran consecutivos, lo que significaba que tenía que perder un episodio todos los días, algo de lo que me quejaba sin parar. Mi papá se cansó de escuchar mis quejas cada día, por eso fue, y compró otro televisor. Mi papá la colocó en mi habitación. Desafortunadamente, era solo un viejo y pequeño televisor de tubo, incluso con orejas de conejo. También solo tenía 20 canales disponibles, sin incluir el canal en el que transmitían Pokémon. No obstante, recuerdo que no me importaba. Estaba encantado de tener mi propia televisión. Después de navegar por los canales, llegué a la conclusión de que solo valía la pena ver el canal 2, TBO Kids, así que lo vi por un tiempo. No fueron meses después hasta que descubrí el canal 21. Un día de abril, estaba viendo los canales, tratando de ver si Pokémon estaba activado. Presioné el canal 21 en el control remoto, esperando que hubiera más canales, y para mi deleite, lo sabía. Mi papá también estaba sorprendido, pero me dejó verlo porque parecía tener programas para niños. El canal se llamaba Caledón Local 21, y luego descubrí que en realidad se transmitía desde Caledón, en Ontario, un pueblo muy cercano a mi ciudad. Los espectáculos que vi en Caledón Local 21 parecían mal hechos, y nunca entendí lo que sucedía en ellos la mitad del tiempo. Sin embargo, a medida que crecía, cada vez que pensaba en ese canal, me daba cuenta cada vez más de lo mal que estaban los programas, y tenía que preguntarme, ¿qué demonios estaba viendo? La siguiente, es una lista de programas y episodios que recuerdo haber visto en Caledón Local 21. Recuerdo que tal detalle incluso me perturba, pero supongo que cosas como esta permanecen en tu mente por un tiempo. El canal solo emitió algunos programas, probablemente porque solo operaba entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. La caverna del señor oso. Episodio 12. Nombre muy esquemático si lo vieras hoy en día. El programa presentaba a un hombre con el disfraz de un oso, que llevaría a un nuevo visitante a su bodega todos los días. Siempre se trataba de un niño. El programa fue filmado con una videocámara, y tampoco es que fuera muy bueno. La policía me hizo muchas preguntas sobre este espectáculo. Este episodio comenzó con el señor oso sentado en una mesa jugando solo a las damas. Se quedó allí, jugando un rato hasta que llamaron a la puerta. La cámara estaba mirando desde las escaleras hacia la puerta, donde hubo otro golpe. El señor oso subió las escaleras y abrió la puerta para revelar a dos niños pequeños, uno de mi edad y el otro era una niña de unos 8 años. El señor oso bailó de alegría y luego comenzó a hablar con los niños. No podía escuchar muy bien a ninguno de ellos, lo recuerdo. El señor oso luego llevó a los niños al sótano, que estaba bastante oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara de aceite en la mesa. Realmente no puedo recordar mucho más, excepto que él cantó una canción que tampoco pude escuchar muy bien, quizás debido a esa gran máscara de oso. El episodio terminó con ellos jugando a las escondidas, con los niños escondidos en un armario y el señor oso contando. Sopa y cuchara No creo que esto fuera siquiera un espectáculo. Creo que fue más una suerte de especial para una película. Todo lo que sé es que dejé de ver Caledón Local 21 por un tiempo, porque pensé que este programa era demasiado estúpido, especialmente desde que Pokémon fue transmitido a las 4 y media y 5 de la tarde. No recuerdo mucho de esto, pero mostraba una lata de sopa y una cuchara unidas a cuerdas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, como si alguien las estuviera sosteniendo y colgando frente a la cámara. Curiosamente, el espectáculo fue filmado en un sótano, que se parecía al que se utilizó en la caverna del señor oso. Como dije, no puedo recordar mucho. Lo único que puedo recordar claramente fue el final. Todo duró media hora, y solo incluía cosas que encontré estúpidas, como la cuchara persiguiendo la sopa tratando de comerla. El final mostraba a una mesa y unos 7 niños sentados alrededor, cada uno con un plato de sopa frente a ellos. Estaban sentados y mirando a la cámara, pero con caras confundidas, casi asustadas. El camarógrafo sostuvo la lata de sopa frente a los niños, y dijo, ¿Cucharas listas? Y luego simplemente se detuvo. Era verano, y no había visto el Canal 21 por un tiempo, hasta que un día dormí en la casa de mi amigo, y decidí volver a verlo. Mi amigo había conseguido un televisor en su habitación para su sexto cumpleaños, así que nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Para nosotros, las 9 y media de la noche era bastante tarde, y miramos televisión. Fue entonces cuando recordé el Canal 21, y se lo mencioné a mi amigo. Decidimos ver si estaba siendo transmitido, y para nuestra sorpresa, lo estaba. Debieron de haber cambiado el tiempo de transmisión. La Caverna del Señor Oso Episodio 23 Este episodio fue entretenido para mi amigo y para mí, principalmente porque contenía palabrotas. Sin embargo, ahora que pienso en este episodio, me doy cuenta de que algo iba definitivamente mal cuando se filmó. El episodio comenzó con la cámara de costado, mientras miraba al Señor Oso, que estaba caminando hacia la puerta del sótano. Luego, la cámara se oscureció durante un aproximado de un segundo, antes de desvanecerse, ponerse de pie, y encarar al Señor Oso. También había otro niño conversando con él, pero este parecía tener 11 o 12 años. Estuvo hablando con el Señor Oso por un tiempo, pero no pude escuchar bien. De nuevo, gracias a la videocámara de mierda, hasta que el niño comenzó a levantar la voz. Él decía que ya era tarde, y su hermana tenía que irse a casa. También se podían escuchar más voces en el fondo. Recuerdo que el Señor Oso dijo claramente, Vete a la mierda, no estás invitado. Con una voz profunda y amortiguada por la máscara de Oso. Recuerdo que mi amigo y yo nos miramos y nos reímos de la mención de la palabra M prohibida, pero el episodio se volvió más extraño. El niño comenzó a subir las escaleras antes de girarse y decir cómo iba a llamar a la policía. El Señor Oso comenzó a correr hacia el niño, que también empezó a gritar y correr. El video se cortó y ese fue el final del episodio. El canal se volvió en estática poco después. No quería ver el canal 21 después de eso. No obstante, en agosto tuve más curiosidad por ver a la caverna del Señor Oso por alguna razón. El último episodio que vi del Señor Oso fue extraño y tuvo palabrotas, lo que también me hizo pensar que el programa estaba destinado para adolescentes. Aún así, pasé al canal 21 cuando mi papá se hallaba ocupado. La caverna del Señor Oso Episodio 28 Aparentemente, este episodio se había estado reproduciendo durante todo el mes de agosto. Fue investigado mucho por la policía. Todo el episodio fue solo el Señor Oso sentado en una silla hablando con el público. La pantalla cambió a una blanca, con letras multicolores que indicaban la dirección. Y eso fue lo que quedó para el resto del episodio. Esto se repitió durante cinco horas todos los días hasta que llegó septiembre. Y adivina lo que hice en realidad. Envíe al Señor Oso, o más bien, a ese bastardo enfermo, una carta. Lo hice principalmente por curiosidad. Mi padre estuvo de acuerdo con eso, porque pensó que era un espectáculo infantil legítimo. Pero de nuevo, nunca vio nada de lo que había en el canal 21. Así que escribí una carta usando mi mejor ortografía posible. Creo que decía cómo quería conocer al Señor Oso. Entonces mi papá envió la carta a la dirección que el Señor Oso dijo en el programa. Que de todos modos, permaneció estática en la pantalla todo el día. Me tomó cerca de una semana obtener una respuesta. Lo cual me sorprendió. Todavía tengo la carta que recibí el 15 de agosto de 1999. La carta decía. Querido Elliot, muchas gracias por tu carta. Me encantaría tenerte en mi caverna. Jugamos juegos, miramos películas y acampamos en medio del bosque. Ven a mi casa en... No puedo creer que mi padre nunca haya encontrado esto como extraño. Porque en realidad, me llevó a la casa. Y entonces fue cuando la policía se involucró. Esas preguntas interminables. Esas fotos de niños aterrorizados. El bosque. Eso me lleva a por qué estoy escribiendo este blog. Ese psicópata y sus amigos hicieron una puta mierda en ese entonces. Y ahora parece que está tratando de ponerse en contacto conmigo nuevamente. Todo el asunto de la policía está volviendo. Eso me ha traído de vuelta a 1999. Más de una década después, está sucediendo de nuevo. La gente me ha estado enviando correos electrónicos preguntándome qué sucedió exactamente en 1999. Llegaré a eso. Aparentemente, esos extraños programas de televisión que miraba estaban destinados a atraer a los niños a la casa del señor Oso. Lo que él hizo, conmocionó a toda la ciudad. Mi padre en realidad me llevó a Caledón, junto con la dirección que el señor Oso dejó en la carta. La casa estaba realmente en las afueras de la ciudad, entre las amplias tierras de cultivo. Todavía recuerdo esa casa. Parecía ser una granja mucho más antigua que el resto, construida a principios del siglo XX. Todas las ventanas estaban tapiadas y la casa aparentaba estar en mal estado. Mientras caminábamos hacia la morada, recuerdo que mi padre revisaba la dirección una y otra vez y miraba al lugar con incredulidad. Entonces, la puerta se abrió. Esperaba que el señor Oso estuviera en la puerta, pero me sorprendió ver a un policía salir del crujiente pórtico. El oficial comenzó a hablar con mi papá, mientras que rápidamente le pregunté si esa era la casa del señor Oso. El rostro del policía se encogió un poco y murmuró, Oh Dios, o algo así. Él comenzó a conversar en voz baja con mi papá, para que no pudiera escucharlo. Aunque mi padre me dijo que fuera al auto de todos modos. Y luego, nos fuimos a casa. Mi papá estuvo callado todo el camino de vuelta. Sentí que algo extraño había acontecido. Mi padre nunca me contó lo que sucedió por un tiempo. Igualmente, me olvidé de eso. El canal 21 ya no era transmitido. Y cuando le pregunté al respecto, mi padre no reconoció su existencia. Creo que tenía 13 años cuando supe la verdad. Un día recordé el canal 21 y le pregunté a mi padre al respecto. Supongo que finalmente decidió que debería escucharla. Caledón Local 21 fue un canal de televisión local que funcionó desde octubre de 1997 hasta agosto de 1999 en la región de Peel, en Ontario. Todo el canal era transmitido desde una casa en Caledón, la que visité, y estaba a cargo de un hombre que no era especialmente conocido por nadie en la ciudad. El canal solo estaba disponible para televisores más antiguos, pues la señal solo era captada por orejas de conejo, de frecuencia más débil. El hombre creó todos los programas en el canal, los cuales eran programas para niños. Él era el señor oso, y era el misterioso camarógrafo. La verdadera razón por la que creó el canal fue más inquietante de lo que se pensó originalmente. Como ya habrás adivinado, secuestró niños y los mantuvo en su sótano. Pero, aunque la mayoría de la gente pensaba que era un abusador de niños en serie, realmente quería usar a los niños para otro propósito. El día que llegué, el hombre había huido de su morada la noche anterior, el día antes de que la policía entrara para su investigación. Yo no fui el único que estaba mirando. Lamento no haber respondido ninguna pregunta durante tanto. No he accedido a mi cuenta de correo electrónico por algún tiempo. De todos modos, déjenme finalmente aclarar las cosas sobre lo que sé. En octubre, visité la casa que antes había pertenecido al hombre que dirigía Caledón Local 21. Dos mujeres vivían allí, operando un negocio de guardería. ¡Ja! ¡Qué irónico! Ahora responderé las preguntas que me enviaron por correo electrónico. ¿Quién más vio Caledón Local 21? Sé con seguridad que otras personas lo vieron, incluidos los niños que terminaron en la casa del señor Oso. Después de algunas búsquedas en Google, encontré a algunas personas en los foros de Neoseeker que estaban discutiendo acerca de Caledón Local 21. Hablaron de los dos programas que vi, pero también de otros dos espectáculos que nunca había visto antes. Un usuario llamado I Am Real Life parecía reconocer todos los programas que se transmitieron en el canal 21. Estos son los dos de los que nunca he oído hablar. El ángel caído y la vida. I Am Real Life lo describió como un espectáculo bastante aburrido sobre un tipo que se paseaba frente a la cámara, hablando sobre cómo debemos complacer a Satanás y apaciguarlo antes de que sea demasiado tarde. Pintar con el alma I Am Real Life y otro usuario llamado Sigi92 estaban discutiendo este espectáculo. Lo describieron como similar a la bruja de Blair, ya que consistía en el camarógrafo deambulando en un bosque por la noche, sin hacer nada particularmente interesante. Iré a buscar la conversación y veré si puedo obtener el enlace. ¿Dónde está el señor oso o el tipo que llevaba el disfraz? Si lo supiera, lo habría dicho antes. No tengo ni idea de dónde está ese tipo, o si está vivo o muerto. Ojalá esté muerto. Cuando vea al amigo de mi padre, la próxima vez que le pregunte sobre esto, tal vez pueda obtener una respuesta más definitiva. ¿Qué les hizo el señor oso a los niños? Esta es, con mucho, la pregunta más común que me han hecho. También descubrí esto en octubre, a través del amigo de mi padre, que es un oficial regional retirado de Caledón. Aparentemente, el hombre que interpretaba al señor oso sacó a los niños de la casa y los llevó al bosque cercano. Lo que hizo allí, la policía no está exactamente segura de cómo sucedió, pero se encontraron 16 cuerpos carbonizados, de niños de entre 4 y 13 años en una zanja de 15 por 15 pies, en las profundidades del bosque. El amigo de mi padre no quería entrar en detalles exactos, pero de todos modos, lo veré el próximo jueves, así que tal vez pueda sacarle más información. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias por mantener un interés en mi blog. Intentaré reunir tanta información como pueda para mi próxima publicación. De hecho, me he estado interesando bastante en esto. Debería ser mi derecho saber qué demonios pasó. Lamento no haber publicado nada durante un tiempo. Perdí el interés en este blog desde que me detuve mientras buscaba más información sobre la identidad del propietario de Caledón Local 21. Sin embargo, hace unas semanas encontré oro. Sorprendentemente, encontré algunas respuestas del padre de un niño al que yo solía cuidar. Él vive justo enfrente de mi calle y yo cuidaba a sus hijos cuando eran más jóvenes. En la actualidad, tampoco tiene trabajo. Él vivía cerca del bosque a las afueras de Caledón y fue testigo de las actividades del propietario del canal en el bosque. Se llama Anthony Polo. Cuando vivía en un pequeño bungaló fuera del bosque, a menudo se aventuraba a fumar uno o dos cigarrillos de marihuana antes de regresar a su trabajo como artesano de la madera. Polo describió que a veces escuchaba voces de niños provenientes de las profundidades del bosque, así como una luz brillante en la distancia. Polo me dijo que estos eventos comenzaron a fines de 1997. Nota Esto es cerca del momento en el que Caledón Local 21 comenzó a transmitirse. Aparentemente se molestó porque esto sucediera de vez en cuando y fue a investigar. Polo describió cómo se veía toda la escena cuando llegó allí. Había un grupo de niños. Los describió como entre 13 y 17 años, con edades de 5 a 12, que se reunieron alrededor de un gran pozo con fuego ardiente. Con ellos había un solo adulto. Polo habló con el hombre, notando su inusual apariencia descuidada de un adicto al crack, así como sus constantes temblores, y le cuestionó lo que estaba haciendo en el bosque con los niños. El hombre dijo que se encontraban de campamento, algo que hacían con frecuencia. Polo, sin sospechar nada, pues Caledón tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Canadá, simplemente lo dejó así y les pidió que pararan. Polo hizo una pausa antes de decirme que nunca cesaron. De hecho, a veces escuchaba fuertes cánticos de los niños en un idioma desconocido. No se molestó en volver a reunirse con el hombre, ya que estaba por irse de todos modos. Le dije a Polo que el hombre probablemente era el dueño del Caledón Local 21, pero lo dudaba, ya que escuchó que el hombre se estaba mudando a Pikerink por otros residentes cerca de esa área. Esto es lo que sé ahora. El hombre llevaba a los niños al bosque regularmente para acampar. El pozo de fuego que describió Polo puede ser el agujero en el que se encontraron los cuerpos de los niños. Los niños que vio Polo son probablemente los encontrados muertos. El hombre se mudó a una ciudad llamada Pikerink, una ciudad más pequeña al este de Toronto. Discutiré esto con el amigo de mi padre, el ex policía, y veré si esto coincide con algo de lo que la policía sabía sobre el hombre. También quiero ver si tiene algún otro conocimiento de lo que se transmitió en Caledón Local 21. Buenas noticias, chicos. Hablé con el amigo de mi padre y él me reveló mucha información. Primero pregunté si la policía tenía algún dato sobre el hombre que dirigía Caledón Local 21. Respondió que solo habían tenido las mismas pistas durante años y nunca encontraron un sospechoso. Sin embargo, la policía regional de Peel tiene algunas de las cintas que se encuentran en la casa desde donde se transmitió Caledón Local 21. Me llevó para que pudiera ver algunas. Supongo que aún no he dicho mucho sobre él. El nombre del amigo de mi padre es Michelle Wilson, un tipo muy agradable. Parece entender mi sed de conocimiento sobre lo que sucedió a fines de los 90 en esa casa. Piensa que estuvo mal que mi padre pasara tanto tiempo sin decirme mucho. Me llevó a la estación de policía de Davis. Por si no lo sabes, es la estación más grande de Caledón y una de las más grandes de la región de Peel. Cada una de las estaciones principales alrededor de Peel tiene algunas de las cintas. Pude ver todas las imágenes que tiene la estación de Davis. Desafortunadamente, no se me permitió llevar ninguna cinta a casa por razones obvias. Pintar con el alma Episodio 10 Basura tirada Pintar con el alma fue uno de los espectáculos que I Am Real Life y Siggy 92 discutían en New Seeker. Le conté a la policía sobre esto y me informaron que 12 episodios del programa fueron realizados y transmitidos entre el 5 de diciembre de 1997 y el 8 de enero de 1998. Exactamente como lo describieron I Am Real Life y Siggy 92. El episodio comenzando con el camarógrafo deambulando por un bosque. Parecía ser durante la tarde ya que el sol se estaba poniendo. El camarógrafo caminó por un sendero hasta que llegó a un área donde había mucha basura en las hojas. La cámara miró a los diferentes envoltorios, botellas, bolsas y cajas asegurándose de que cada elemento tuviera unos segundos de tiempo en pantalla. Después, la cámara enfocó a una sola área antes de que el hombre hablara. recuerdo que habló con una voz muy tímida y tranquila y puedo jurar que lo he escuchado en otro lugar antes, como en otro programa de Caledón Local 21. Apenas podía escuchar lo que estaba diciendo, pero habló principalmente sobre cómo los humanos son basura o algo que tenía que ver con salvarnos limpiando la basura, o sea, nosotros. en realidad sonaba muy estúpido, pero aún así me invadió una sensación de temor. Quiero decir, el bosque era posiblemente donde se encontraron esos cuerpos, ¿verdad? La caverna del señor oso episodio 25 Cuando el administrador de la policía trajo esta cinta, en realidad dije, oh mierda, y me reí un poco en voz alta. Por supuesto, recibí miradas del personal, pero Wilson les explicó acerca de mi pequeña experiencia con el señor oso y cómo seguí guardando la carta que me envió. Al igual que en los episodios anteriores, este incluía a un hombre con un disfraz de oso. El episodio comenzó con el señor oso caminando hacia la puerta de su sótano, con una botella de jugo de naranja en sus patas. En el suelo había 16 pequeños vasos, así como una pequeña botella que contenía un líquido desconocido. El señor oso vertió una cantidad igual de jugo de naranja en cada vaso antes de abrir la botella más pequeña y depositar una gota en los vasos. Después, el señor oso salió de cuadro. Hubo algunos sonidos menores, como el de pies siendo arrastrados, y luego el señor oso salió de detrás de la ubicación de la cámara. Le siguieron 16 niños. Algunos parecían tan jóvenes como de 4 años, mientras que otros parecían prácticamente adolescentes. Cuando los niños entraron, el administrador comentó que este es el único episodio que mostró a las 16 víctimas. Todos los niños parecían bastante contentos, excepto uno que tenía moretones visibles en la cara y, a diferencia de los otros niños, tenía una expresión más temerosa. También tenía cerca de 11 o 12 años, lo que me hizo reconocerlo. Él era el niño que había preguntado acerca de su hermana y, posteriormente, conoció un destino incierto al final del episodio 23, ese episodio que vi durante julio de 1999. Cuando le dije esto al administrador, él comentó que era el mismo niño. También apareció en el episodio 24, un episodio que solo se transmitió una vez a las 3 de la tarde, en julio de 1999. La policía aún no ha encontrado la cinta. El señor Oso comenzó a cantar, hablando sobre los cítricos y lo buena que era la vitamina C para ti. Apenas podía escuchar las letras, ya que la máscara de oso las ahogaba. Todos los niños bebieron su jugo. El del episodio 23 lo hizo de mala gana y el espectáculo terminó. Después de ver las cintas en posición de la estación de policía de Davis Road estoy satisfecho pero solo por el momento. Todavía quiero saber la historia completa. La policía sigue diciéndome la misma mierda sobre el creador de Caledón local 21 que es un pedófilo fetichista y un aparente cultista. Cerraré sesión por ahora. Entraré primero a la universidad y luego obtendré información. Con suerte volveré a este blog lo antes posible. La 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 . la